Estamos nosotros proponiendo que se agreguen dos párrafos al artículo antes mencionado, que consisten dos cosas. La primera, que se separen los residuos sólidos. Y la segunda, que se dé la obligatoriedad a los municipios, a los 39 municipios, con el ánimo de que hagan conciencia a toda la población, para que así mismo se separe, se recicle todo el residuo sólido. Esto empezando desde luego desde casa. Todo esto con la finalidad de que tengamos un mejor ambiente. Sí, es una campaña de consentización que se le dará la obligatoriedad a los municipios para que ellos sean los primeros que se generen esas políticas públicas, esos programas, esos proyectos, esas estrategias efectivas que nos lleven precisamente a mejorar el medio ambiente.